Si estás tomando una medicación y no podés suspenderla, es conveniente que viajes con los remedios, ya que en el exterior puede llegar a ser muy difícil conseguirlos y seguramente te resultarán mucho más caros que en tu lugar de residencia. Viajar con medicamentos no siempre es posible que los remedios se queden en casa. En estos casos vale la pena tener en cuenta algunos consejos prácticos a la hora de armar el equipaje. Te invitamos a hacer clic ya mismo. TodoParaViajar.com. Los lugares que ya son tuyos y los que vas a conocer.